Entonces tengo una noticia, mi mamá se convivió a nuestro sube, pero yo voy a regresar desde el 18 de julio de 2000, ahorita, digo, 22, ese año, y la fe de diciembre, ese año que dije, Este, y no voy a suscribir a mi canal, cual soy, que tengo de 22 años, es que, es que ya me voy a ver, mi mamá, 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 mi mamá. Gracias por ver el video.